La respuesta al representante de la Federación Médica de la Libertad fue frontal y bastante clara. El gerente regional de salud, Constantino Vila, admitió, tal como lo aseveró el titular de la Federación Médica, que existe una gran brecha por resolver en el área de emergencia del Hospital Regional y el área de neonatología del Hospital Belén, pero que, sin embargo, existe un plan estratégico para sacar adelante esta problemática. Bueno, no es un secreto que las emergencias están saturadas, básicamente las de grandes hospitales como Belén y Regional, y estamos trabajando justamente en el Hospital Belén y justamente en el Hospital Regional. Se han instalado mesas de trabajo. En estas mesas de trabajo participa el propio hospital, Belén o Regional, la Defensoría del Pueblo, la Gerencia Regional de Salud y la Red Trujillo, como la red más pesada, más grande que tiene la mitad de la población. Y en la mesa de trabajo del Hospital Belén, se ha invitado a la Federación Médica, el doctor Mimbelas nos está acompañando, al cuerpo médico del hospital y a los sindicatos que quieran participar, con la única intención de que, ya hemos establecido una agenda preliminar, pero la intención es de que todos los actores puedan contribuir a la solución. De igual modo, dio detalles de su recorrido en la Sierra Liberteña, e identificó diversos problemas que asegura está en vías de solución. Escuchemos. Bueno, en un primer lugar, nosotros estamos analizando la posibilidad de que Pataz, como provincia, pueda tener la posibilidad de ser una unidad ejecutora, ¿no? Por la lejanía, por la población que tiene casi 100.000 habitantes, por el presupuesto que demanda atender los servicios de salud en la zona para esta población que menciono, pues cumplen algunos criterios, ¿no?, para que podamos empezar a formular el sustento de este proyecto. En segundo lugar, hemos visto que necesitamos mirar los establecimientos de salud que existen allá en Pataz, ¿no?, y revisar la categorización. ¿Has encontrado fallas? Hemos encontrado, digamos que tenemos que fortalecer el trabajo del personal, de tal manera que no se queden necesariamente en los servicios de salud, sino salgan a la comunidad. Son problemas y detalles que deben y tienen que resolverse en el corto y mediano plazo. De primera mano, la Gerencia de Salud se ha comprometido a levantar esas carencias, tanto en material médico como en personal capacitado. El tiempo dará la respuesta.